Bueno, bueno, que te atropellan A ver, que tenemos preferencia, es un paso de peatones Agente Agente, que atropello a mi mano ¿Te parece a usted normal lo que acaba de hacer? Jim Jim, baja, te voy a enseñar cómo se da la mano Me cago en Dios ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Eh, eh, vale Pero hay truco Nada, todo es para comiserio, señores En cambio, se pueden hacer ciertas pruebas Pero si quieres que lo pruebe yo ¿Lo ha probado? ¿Quieres que lo pruebe? Pero... ¿Probado? Uno ¿Y vos qué miras? ¿Te gustó? Ah, parecía No, no me gustan los monos Buena respuesta, la verdad Hombre Salen una caula, si quieren es bajo cacahuetes Ya, 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 ya Están segurando ¡Ah, ah, ah! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uy, oh! Fuera, cuando quiera Se ha movido la derecha, se ha movido la derecha Se ha movido la derecha Bueno, compañeros, os dejo, ¿vale? Voy a tirar ropa a cambiar mi yeso. Sí, llévatelo, llévatelo al patrullo, llévatelo. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, loca? Pero... ¡Dale que haces! ¡Aaah! 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 ¡Cabe tu puta madre, Amanda! ¿Pero qué haces, loca del coño? ¡Aaah! No te digo yo que soy gilipollas los de la SPD, ¿verdad? No tenés... Amanda, que no es nada, que el calabrazo no dura nada. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Amanda! ¡Amanda! Continúa, realiza otro 180. ¿Qué cosa más rara ha hecho ahí, Virgen Santa? Ay, se ha comido un cien. Échame, prey, a la que podamos, sandwichito, ¿eh? ¿El casco lo vais a utilizar ahora? No, ¿verdad? ¿O qué? ¿Y por qué hay una fila, tenéis una línea y no está recta? Tengo Parkinson, perdón. Me ha culpado, me ha culpado. No, de todos. La culpa es de todos. Aquí no va nadie por separado. Yo el casco lo uso para sujetarme el pelo porque me despeino con facilidad. Ok, si es eso, sin problema. Gracias. Yo pondría esa excusa, pero es que no tengo pelo. Bueno, pues como debería ser. Ponte el casco en otro sitio. Buena. Aguanta, aguanta. Muy buena, Bray. Me da igual, el machete no me lo dejan. Me va a cacharle y mira por encima, porfa. Toda la golos es eso. Eso es mírame, mírame y opina. Mírame así. Mírame. Enfrente de un amo, al parecer, con matrícula negra, con cristales tintados, salvo el delantero, y totalmente negro con un poco de carado. Si pueden pasar por enfrente de la munición de garaje central de Plaza Cubos y ver si es el correspondiente implicado. Dios, de verdad. Esto es a la polla ya de los crasheos, tío. ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío, mi vida! ¡No confiaba en mí, esto, loca! ¡Joder, la puta madre! ¡Estoy sediento! ¿O ves en la guisla, coño? Porque yo quiero ser de los buenos. ¿Y nosotros qué somos, buenos o malos? Bueno, soy majos. Menos mal. Menos mal. Respuesta... ¿Y si...? Majos, pero no sabéis conducir. ¿Cómo que no? ¡Yo me veo bien! También, verdad. No decía nada. ¿Qué puedo decir? ¡Soy Master Conduction! Oye, señora, quita esa ME encima de mí, por favor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde están los compañeros? Eh, al lado del carro C4x4. Eh, nos dispara. Eh, Prey. Opuesta, bueno, la pared opuesta usted, ¿vale? ¿De acuerdo, Prey? Listo. Tenemos un segundo. Cuidado. Cuidado que de ahí te escupere. Abatido. Otro abatido arriba. Muy buena. Cuidado. 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 20 para mando. Solicito una... ¿Por qué coño tengo un puro en la boca? Una batida. tienes paracaídas tú me dio uno es cierto es la verdad es cierto es eso que acaba de decir sin preceptivo hostia hostia bueno bueno un día más supongo Oye, pues ya que estoy, ¿no? Este es mi seca. Uno, dos, tres. Como ya no sabía. Sigue, sigue, joder. Sigue, sigue. Derecho a vivir comida si no necesito. Derecho a recibir asistencia sanitaria. Y derecho a una llamada en presencia policial con duración máxima de un minuto. Entendió usted sus derechos. Ya, ya, lo he entendido, lo he entendido, bro. Ah, de acuerdo. Oh, Dios, qué grandes. Es que venimos al pu... Sí, ¿no? Chequea, chequea. ¿Sigo? Chequea al patrulla. ¿Cómo? Hostia. Madre. ¿Qué es? Perdón. Un pañuña. Es que es un signo. Para transportarnos hacia Davies. ¿Dónde está? 10, 23. 4, me encuentro más en el aeropuerto, ponte duda. ¿Pero ahí? Dime... ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Creo que te he hecho la capa de invisibilidad, eh. Mira a ver. Compañeero. Soy el patrulla. De verdad, eh. Yo ya no quiero trabajar. Me voy. Uuuu. 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 De verdad, ese madre ya estaba encantado, eh. Yo me voy, eh. Uuuu. Reducen velocidad. Se paramos. Se bajan. Se bajan. Uno abatido. Vale. Otro abatido. Perfecto. Hay uno que se está yendo. Otro. Perfecto. Muy buen trabajo, señales. Falta uno. Creo que todo. Vale, primero. Me voy a comprar un McLaren P1. ¿Sabes por qué? ¿Porque el P2 es muy gaseoso? No, porque... Ay, mi puta madre. Estamos bien. Nos vemos abajo. Dale, dale. Uy, 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 uy. ¡Wiii! ¡Au! ¿Quién me tiró una piedra? ¡Estoy bien! ¿Qué hace Winchester? ¿Usted se sabe bajar del carro? Esperen un segundo. No se preocupe. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Disculpen por intentar matarlos. Me cago en toda tu puta madre. Deja. Hasta luego. Había su punto. Vamos, Laranie. !" ¡ ads!